Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Rumba a Mondiacult 2022. Buenas noches, Kimberly. Edgardo, qué gusto verte y a lo largo de esta serie especial hemos revisado los temas y los retos que va a enfrentar Mondiacult 2022. Hoy dedicamos esta emisión a conocer el papel que ha tenido en todo esto la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Y para ello tendremos una conversación hasta París con Ernesto Otone. Él es el subdirector general de la UNESCO para los temas de la cultura y principal responsable de la conversación global entre casi 200 países que nos permiten llegar a la próxima reunión de México. En efecto, Mondiacult 2022 es el resultado de un largo proceso de consultas entre los gobiernos de los países que forman parte de la UNESCO, pero también entre decenas de organizaciones no gubernamentales y miles de representantes de la comunidad cultural. Desde su creación en 1945, a lo largo de casi ocho décadas, la UNESCO ha conducido los esfuerzos de todo el planeta para encontrar caminos y sobre todo reglas para promover y proteger la diversidad cultural del planeta. Palabras que hoy no son familiares como patrimonio cultural de la humanidad no las comprenderíamos sin el aporte de la UNESCO que además ha organizado las tres reuniones más importantes para las políticas culturales del mundo. La de México en 1982, la de Estocolmo en 1998 y ahora en 2022, nuevamente, Mondiacult en México. Antes de ocupar el cargo al frente de los temas culturales de la UNESCO, Ernesto Tone fue ministro de Cultura de Chile. No podíamos cerrar de mejor manera esta serie dedicada a Mondiacult que hablando con uno de sus protagonistas. Bienvenido, Ernesto. Ernesto, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches desde México, querido Ernesto. Buenas noches hasta París. Para nosotros es un privilegio cerrar contigo esta serie que está dedicada a Mondiacult. ¿Podrías resumirnos en unos minutos cómo ha sido todo el proceso de negociaciones y consultas en todo el mundo que van a culminar con la reunión en México dentro de unos días más? Bueno, primero decirles que es un gusto estar con ustedes y en los próximos días podré físicamente estar acompañando a México. Mira, el proceso de Mondiacult, o lo que nosotros llamamos rumbo a Mondiacult, para poder llegar a esta conferencia, ha sido un proceso que ya lleva más de tres años desde que México propusiera ser la sede de esta conferencia intergubernamental. Y ha sido un proceso, yo te diría, muy extenso, muy participativo, muy inclusivo, en donde se inicia, para poder llegar a una declaratoria y a un contenido espeso que va a tener estos dos días y medio en México, en torno a las consultas regionales que se hicieron en cada una de las regiones del mundo. Estas se hicieron entre mediados de diciembre y finales de febrero, en donde todas las regiones, a partir de varios ministros de Cultura que tomaron el protagonismo para llevar a cabo esta consulta, pudieron identificar cuáles eran las prioridades a nivel, desde lo nacional a lo regional, para poder construir una agenda de consenso. Es así como tuvimos distintas reuniones de información, de consulta, que llevaron a construir lo que es la columna vertebral de los temas que van a ser debatidos y que nos permitió también establecer este documento que va a ser la declaración final, que esperamos que se tome por aclamación, por consenso, entre los 193 Estados miembros que pertenecen a la UNESCO. Las temáticas que se van a abordar durante esta conferencia tienen que ver exactamente con cuáles son las priorizaciones a nivel global que emergieron de las cinco regiones, tanto de Europa, como de Asia, de África, de América Latina y del Caribe, como del grupo árabe. Como es habitual en estas conferencias, Mondiacourt va a adoptar, esperamos por consenso, una declaración final que fue trabajado durante casi ocho meses para poder contener lo que debería ser el futuro, la visión futura de lo que son las políticas culturales en torno al desarrollo sostenible, más allá solamente de lo que hoy en día conocemos como el objetivo de desarrollo de las Naciones Unidas. Los países que llevaron a cabo esto en las regiones y que fueron como los pilares fueron, entre otros, México por la región latinoamericana, Indonesia, Senegal, Arabia Saudí, Gran Bretaña y Croacia. Fueron muchas reuniones de la mesa de estos países, más todas las que ellos tuvieron por su lado en las regiones, para poder destacar y ver de qué modo construíamos esta declaración, que tuvo distintas fases, con comentarios de todos los Estados miembros, con acotaciones, con cambios, para poder llegar a esta ronda de consulta y poder tener un texto de consenso que en estos tiempos tan complejos en el mundo, más allá solamente del ámbito cultural, creemos que podrá llegar a una finalidad que deje contento a todos los Estados, sobre todo con el trazado de lo que se nos viene por delante. Es extraordinaria forma de resumir lo que han sido dos años, tres años, del proceso que nos lleva a Montiacult. Ahora bien, en estos 40 años, el resto que han transcurrido entre la reunión de México del 82 y la de 2022, ¿cuáles crees que son los principales cambios que se han producido en el ecosistema cultural? Los más evidentes que no ocurrían hace 40 años y que hoy están a la vista. Bueno, yo te diría que primero hay que entender que los procesos del ecosistema de la cultura, que incluye el patrimonio sin duda, es un proceso vivo, o sea, que está en constante cambio. Y por lo tanto, en 40 años, claramente hemos visto algunos factores que han precipitado algunos temas que van a salir a la luz de lo que se converse. Entre eso, podemos mencionar el aumento de las desigualdades, sin duda en nuestra región está claro eso, el cambio climático, que ha sido un factor determinante, la transformación digital, con sus pros y sus contras, la urbanización acelerada de nuestras grandes ciudades, el recrudecimiento de los conflictos, y eso es muy importante mencionarlo. Hoy en día se vive en procesos de guerra en Europa, en África, en la región árabe, y por lo tanto es un tema que ha vuelto a aparecer en la palestra, pero también hay temas como los flujos migratorios, que sin duda son los retos generales que conforman el panorama político mundial de los últimos años. Pero a estos retos también debemos sin duda añadir el efecto devastador que tuvo la pandemia. No podemos abstraernos a la situación que el mundo ha vivido, que por primera vez se vio enfrentado en todos los ámbitos, pero principalmente también en el ámbito cultural, a dar a luz, no problemas nuevos, porque los problemas del sector cultural son problemas endémicos a cómo se está llevando a cabo las políticas públicas en cultura. Pero vino a reflejar, sin duda, exacerbando todas las debilidades de un sector que se venían arrastrando, como lo decía, desde años. Estas tendencias globales afectan directamente todo el sector y nos obligan a plantear nuevos retos para sostenerlo en el tiempo y a su vez ver cuáles son las oportunidades también para su transformación. Lo que nosotros creemos que es realmente destacable es que el sector cultural ha comprobado una vez más su increíble capacidad de resiliencia, es decir, de adaptación. Y eso, que ha sido histórico, hoy en día nos da cierta oportunidad también frente a todos estos cambios estructurales de que nos ponemos todos de acuerdo, en comunión, para buscar soluciones que si bien tienen que ser tomados a nivel local, nacional o regional, tienen que tener un mínimo denominador común a nivel global. Por lo tanto, como testimonio, podemos mencionar, por ejemplo, que durante estos años la UNESCO ha podido, después de tantos años, hacer dos foros de ministro, no de categoría como la que estamos haciendo ahora, en el año 2019, y el mes de abril, es decir, casi un mes de que explotara, del 2020, que explotara el tema de la pandemia, pudimos juntar más de 180 ministros en presencial y luego en línea para poder debatir con respecto a cuáles eran las propuestas de mitigación de lo que se estaba viviendo. Pero un ejemplo notorio de que el tema de la cultura ha tomado una fuerza es, por ejemplo, en el G20. Yo vengo llegando a Indonesia, donde participé, entre otros, con México, y las 20 economías más grandes, que desde hace tres años hemos estado trabajando primero con la presidencia de Saudi Arabia, después con Italia, y ahora con Indonesia, el próximo año le toca a India, de tener un foro de ministro. En un foro que, principalmente económico y político, hoy en día tenemos un espacio para hablar de políticas culturales con ciertas declaraciones. Y el año pasado, por primera vez, en diciembre, cuando se juntan los presidentes y primer ministro de las 20 economías más grandes del mundo, se incluye un párrafo que habla de la problemática de la cultura. Yo creo que esos son grandes avances en un escenario donde generalmente se suele ver a la cultura como algo añadido. Por lo tanto, hoy en día, después de 40 años en que hemos visto un proceso de construcción de instrumentos internacionales, de ratificaciones de los países, como son el patrimonio mundial, patrimonio inmaterial, lo que tiene que ser con la diversidad de las expresiones, y otros instrumentos, como el contra el tráfico ilícito, hoy en día tenemos un debate en torno a políticas públicas. Y eso yo le diría que es una evolución en el enfoque que permite ver si estos desafíos contemporáneos que hoy día nos obligan a revisar un poco, no solo el panorama, sino cómo enfrentamos esta problemática ya no solo a nivel local, regional, nacional, sino de manera global. Y ese es, yo diría, el gran cambio fundamental que nosotros vemos en el ecosistema de la cultura. Y tomar conciencia de la importancia del papel que tiene la cultura, Ernesto, ¿qué significado tiene que en la actualidad aspiremos a reconocer a la cultura como un bien público? ¿Cuál es el alcance y cuál es el sentido de este reconocimiento? Mira, para ello tenemos que volver un poco hacia atrás. El año 2015, después de muchos años donde la sociedad civil, los actores de la cultura y los responsables de las diferentes instituciones culturales que lucharon durante años para que cuando se estableciera la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible en Naciones Unidas, aprobado por todos los estados, la cultura no se viera reflejada, ni como objetivo, ni siquiera como un puntual del desarrollo. Hoy en día tenemos una oportunidad única, yo diría, que es que tanto en la Agenda que se está construyendo en Naciones Unidas por parte del Secretario General Guterres, que es lo que se denomina Our Common Agenda, por primera vez nosotros, a partir del trabajo iniciado hace más de cuatro años, hemos logrado que la cultura sea concebido como un bien público global. ¿Qué significa eso? Porque alguien me dirá, bueno, es solamente ponerle un nombre a algo. No, significa asumir que hoy en día ese famoso concepto de bien público está en la boca de todos. Es decir, hoy en día tú no puedes concebir el desarrollo de la sustentabilidad de nuestras sociedades sin asumir que hay que invertir en la cultura, que hay que trabajar en lo que son los derechos culturales de los ciudadanos y también poner al servicio de la comunidad y de nuestras sociedades políticas que vayan en fomento del respeto al medio ambiente, de la construcción del diálogo de paz, como ustedes lo mencionaron en otro encuentro que está acertado en eso, que sea un vector de cohesión social en nuestra sociedad que cada día está más dividido, ya no solo por razones religiosas, por razones históricas o por los no reconocimientos fundamentales de los derechos de nuestros pueblos ancestrales o pueblos indígenas, sino porque simplemente en la sociedad hay malestares que no logran sentar a personas de una misma familia, de un mismo barrio, a debatir en torno a cómo mejorar esa convivencia. Por lo tanto, hoy en día, cuando hablamos de protección o salvaguardia del patrimonio, no es que sea una idea de un par de expertos que dicen hay que salvaguardar el patrimonio por el bien de nuestro hijo, es porque si no lo hacemos, ese patrimonio desaparece y por lo tanto, la diversidad cultural lingüística que cada día implica que una lengua indígena desaparece en el mundo, da significado que las futuras generaciones no van a tener la riqueza que a nosotros nos tocó heredar y por lo tanto, hoy en día, cualquier instrumento que logre esa finalidad de redescubrir que la naturaleza es parte de nuestra evolución, que los avances tecnológicos tienen que estar al servicio, es decir, cuando un autor hoy en día en la pandemia durante dos años, su única fuente de sobrevivencia es la esfera digital que ha usado, abusado y recontra abusado de su talento creador, pues bien, tiene que tener una remuneración justa por esa creatividad y esos son los grandes debates que hoy en día creo que nos permiten poner la cultura al igual que la educación, al igual que lo avance científico, al igual que el bienestar social como un punto principal para poder formar a las futuras generaciones en no solo apreciar lo que antiguamente hablábamos de arte, si arte popular, arte un poco más elevado que hoy en día ya no existe como separación, sino asumir que nuestra vida cotidiana tiene que estar al servicio de ese desarrollo, que el tema de la educación sin cultura se vacía, que la acción climática si nosotros no somos capaces de integrarlo en los currículum en las formas de sociedad que queremos proteger nuestra naturaleza va a afectar que el turismo que tantas veces hemos escuchado la importancia del turismo por ejemplo en los sitios patrimoniales tiene que ser sostenible, no puede ser que reventemos nuestras zonas patrimoniales arqueológicas sin un cuidado, sin una medida de poder asegurar un turismo que sea sostenible, el empleo hoy en día vamos a tener un continente que es el continente africano el año 2050 con 60% de su población menor de 25 años ¿qué futuro le estamos entregando a ellos si en el ámbito de la cultura no empezamos hoy a entregar herramientas para capacitar en lo que es la economía creativa que es la que genera casi entre un 5 y un 7% del producto interior bruto del mundo no estoy hablando por país del mundo o sea genera más que la agricultura genera más que la aeronáutica entonces ¿cómo nosotros no preparamos ese terreno para que esos futuros creadores puedan tener las condiciones mínimas de dignidad y de remuneración que les permita desarrollarse en la sociedad a su justo valor? además del reconocimiento a la cultura como un bien público ¿qué otros aspectos relevantes se esperarían de la próxima reunión? pienso por ejemplo en esto que un tema clave del 82 fue darnos una definición de lo que era la cultura ¿se va a replantear esta definición de la cultura que damos del Monteacul de 82? mira nosotros hemos sido súper concretos en ese tema como en los últimos dos años nos pasó la pandemia nosotros tratamos de concentrar nuestro esfuerzo con nuestros Estados miembros en hacer una reflexión en torno a problemáticas de contingencia que no tienen que ver con el concepto la cultura tal como se se habló hace unos segundos está en constante evolución y por lo tanto yo concuerdo con usted que la definición que se hizo en el año 82 hoy en día necesita una reflexión sin embargo esa reflexión necesita mayor madurez y por lo tanto uno de los resultados objetivos que se espera del Monteacul en la declaración sea también no tener que esperar 24 o 40 años para juntar los ministros sino tener una periodicidad para poder debatir cuáles son los grandes cambios que necesita el ecosistema de la cultura para el futuro dentro de eso sin duda en el futuro habrá una redefinición de lo que hoy entendemos por cultura que tienen que saber que es muy distinto a como se entiende en diferentes regiones sin embargo lo que nosotros tratamos de priorizar fue darle la voz tanto desde la sociedad civil a partir de todo el trabajo que hemos hecho en estos tres años como del trabajo de las distintas instituciones gubernamentales para que nos plantearan cuáles eran las prioridades para ello el tema de la definición hoy día no apareció en ninguna región como una prioridad aparecieron otras prioridades como es la defensa del patrimonio y la salvaguardia del patrimonio como son la economía creativa y como entregar las herramientas suficientes para desarrollar o un tema extraordinariamente fuerte que salió en todas las regiones hoy en día que es la discusión en torno por ejemplo a cómo paramos el tráfico ilícito de bienes culturales y cómo nos metemos en un diálogo abierto que se ha estado produciendo en los últimos años en torno al retorno de bienes culturales que han sido extraídos de otros países y que se encuentran en terceros países entonces yo les diría que tomamos y asumimos la importancia de reflexionar y creo que si logramos el objetivo de tener una periodicidad que nosotros se plantea en la declaración de cada cuatro años para tener este foro de ministro llegaremos a crear la suficiente fuerza como para replacer de priorizar la reformulación de este concepto de cultura pero Mundial Cultura en el 2022 no tenía la pretensión de llegar a redefinir la cultura y por lo tanto fue deliberadamente una opción de seguir usando el concepto que tanto costó estructurar el año 82 para poner eso en la discusión de las futuras ediciones de lo que van a ser las conferencias mundiales en cuatro ocho años hoy en día lo que sabemos es que con respecto a los derechos culturales tenemos mucho que avanzar con respecto al acceso equitativo a los mercados culturales que sea en presencial o en línea es decir cómo se regulan las plataformas es un tema que es urgente si no lo hacemos hoy y esperamos dos años va a ser demasiado tarde cómo establecemos marcos comunes de diálogo internacional para justamente que cada país a través regional pueda adaptar medidas nacionales a cada una de las problemáticas que van a ser conversadas dialogadas construidas durante estos dos días y medio Ernesto la conversación global sobre la cultura crece cada vez la importancia de la economía creativa también la necesidad de apoyarla pero también de combatir los grandes desequilibrios que existen en la actualidad ¿cómo consideras que se va a abordar este tema en Mundiaculto? bueno es uno de los grandes temas que se ha llevado a cabo en el seno de la UNESCO con los Estados miembros con los países los debates han girado más bien en torno a la creciente magnitud de lo que representa la economía creativa a nivel nacional como tú lo mencionas pero también su contribución transversal a otra área de la política pública estamos hablando en el grupo muy específico como son los jóvenes el tema de género es decir la presencia de las mujeres en el mercado laboral en el sector creativo hoy en día se equipara cada día más a la presencia masculina ¿cómo se trabaja el comercio de una manera más equitativa? es decir que cada uno de los participantes de la cadena de valor pueda ser retribuido en su justa medida se resalta en prioridad y crítica para apoyar el desarrollo de esta economía creativa a través de una inversión renovada en la educación y el desarrollo de capacidades de los artistas y los profesionales de la cultura especialmente en el entorno digital ¿de qué modo la empresa privada en nuestros países hoy en día puede contribuir más allá de lo que hacen ciertas empresas o ciertos filántropos creando sus fundaciones? todas esas áreas van a ser discutidas sobre todo en la temática 4 que se va a abordar por más de 80 minutos en lo que son los diálogos paralelos durante esta conferencia pero dentro de la declaración hay un llamado muy puntual y formal que es a la regulación de las plataformas en algunas regiones este tema ha avanzado en el caso de Europa en algunos países de América Latina y de Asia han habido atisbos de querer discutirlo a nivel regulatorio sin embargo después de la pandemia y este es un dato empírico el año 2020 fue el año de mayor aumento de suscripciones en todas las plataformas digitales en paralelo el mismo año 2020 según la CISAC que es los recaudadores para los artistas a nivel internacional fue el año donde menos plata llegó a los creadores eso no puede ser normal en tiempos como los que estamos viviendo y por lo tanto si no hay una voluntad de trabajar en conjunto pues bien tendremos que dar especificaciones de regulaciones o modelos para poder asegurar una justa retribución a la creación y a los creadores sin creadores la cultura no existe sin una retribución y dignidad justa a su artista el embudo va a ser cada vez más difícil si nosotros no cuidamos la diversidad de todas las presiones culturales en una sociedad o en un país aquello va a confluir en que tengamos un mundo globalizado que va a privilegiar lo que algunos decida que tenemos que escuchar leer mirar en el audiovisual y por lo tanto es ahora el momento de defenderlo de lo contrario se perderá esa diversidad finalmente se debería reclamar un acceso equitativo a todos los mercados culturales sea en línea la movilidad de los artistas la salvaguardia de la diversidad como decía el respeto a la propiedad intelectual que tanto se ha discutido desde los años 80 hoy en día se hace no solo necesario pero se hace éticamente solicitado por todos los estados bien por lo tanto esta declaración también pretende establecer un marco común y crear ese espacio de diálogo internacional pues muchísimas gracias Ernesto ha sido muy muy ilustrativa tu participación te lo agradecemos y nos veremos aquí en México ya muy pronto en Cosa de Días así es ahí estaré con usted y un fuerte abrazo ya que han vivido un momento de catástrofes naturales que estamos tan acostumbrados en nuestro continente me alegro que que el desastre no haya sido como lo ha sido en Chile o en otros países con terremotos de esta magnitud y espero verlos muy pronto allá en la ciudad que amo profundamente que es Ciudad de México muchas gracias y nos vemos allá gracias gracias Ernesto y gracias a todos los que nos acompañaron porque concluimos de esta manera un recorrido que nos ha ayudado a comprender la importancia de la conferencia mundial de la UNESCO de políticas culturales Mundiacult 2022 en unos días más México será nuevamente el lugar donde se definan las políticas culturales del futuro y aquí seguiremos muy de cerca este gran evento buenas noches gracias por habernos acompañado Edgardo un placer un placer Kimberly muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!